Otro día más trolleando al Shadow. Otro día más tarde. 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 Tío borracho. Otro día más tarde. 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 Gracias por ver el video. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, ya que estamos aquí perdiendo el tiempo, porque tengo que... que coger cosas... Vamos a ir a... aquí a pillar petardos y vamos a pillar en Mikiri a mi apretencia hacer un Mikiri nada más empezar ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Lluís! si como nunca me subo a mi Kiri porque se me olvida vale jajajaja Ronaldinho, eso que no 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 ¡Suscríbete! 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 Adiós Hasta luego Compadrito Ahí no Bueno Sia 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 Raman Raman Ay, ¿por qué cojo el arroz? ¿Por qué cojo el arroz? Bueno, me lo voy a tomar por los loles. Como he cogido el arroz, me lo voy a tomar. Me estaba por ti, Jesus. No es arroz, pero... Pero como si lo fuera. No es arroz. No, no coge la llave, ¿no? No, no coge la llave. No, no coge la llave. No, no coge la llave. No coge la llave. No coge la llave. No coge la llave. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vale, aquí hay que saltar ahora del puente, desde donde la sombra, si no me voy a quitar vida. Y perdemos la no damage, que es lo que no queremos. Ojos y monja. Mierda. No me ha salido bien, pero bueno, me queda dos aún. ¿Qué? ¿Qué? No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, no, no. Gracias. No, no, no. Gracias. No, no. Gracias. Bueno, de momento no salió nada. O sea que... Bien. Vale. Vale. Pues será cuando mato a la monja entonces. ¿Aceite? Normal que hay cinco detenidas en la casa. Sí. Vale. 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 Es que el por culo ha sido el Tirar el TP sin querer Encima me he equivocado Porque los controles del putísimo Zelda La A es para cancelar Y este juego no Yo le da la A como un animal No, 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 no Y no, 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 mis huevos Porque me deja unas semillas Si no me hubiera gastado tres semillas Una y dos Uno, dos, tres, cuatro Pero que ahí va suficiente Lo que yo quería era no gastarme en petardos Básicamente Y fíjate, pues no que le pueda gastar petardos Petardos, puteros, tapados Vamos a coger lo de aquí Sin sentarme ahí Aquí subís el daño de la monja Monito, bonito El daño No lo voy a hacer aquí No lo voy a hacer ahí Porque si lo hago ahí No lo voy a hacer aquí No lo voy a hacer aquí No, no lo voy a haber 1 6 7 7 7 8 9 8 10 11 17 11 11 12 12 13 No. No. No me ha gustado como ha hecho eso. No me hagan emblemas suficientes. Vale, aquí sí me voy a poner petardo, pero... No, que en principio no le voy a dar falta. ¿Me queda solo un gachín? No me quedan dos. Vale. Para Emma voy a tirarme confeti. No voy a echarme gachín, creo yo. Estoy pensándolo. ¿Pachín? 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 Vale. Pues... Emma... Emma... Confeti... y para acabar Emma hostia no me acordaba de esto vamos a ver si me quitaba vida si me iba a quitar vida cagamos la no damas bueno bueh 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 me hace muy raro pelear Emma con confeti bueh 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 vamos a ver el IGT por curiosidad y ya pues pa' casa ¿por qué pone ahí un golpe? si me lo ha hecho limpio entero es un plan ¿qué? vamos a ver el IGT pero ahora ha salido 40 y algo o 50 no lo sé 50 justo mira 50 50 minutitos de chill ¿por qué dice chavales? 50 50